¡Vargas en el área! ¡Atención! ¡Peligro de gol! ¡Vargas en el primero! ¡El servicio del Chechín! ¡Todos arriba! ¡Cuidado que se nos suelta! ¡La que no puede venir el primero! ¡Vargas el toque para Sveig! ¡El chipor en el área! ¡Puede sacar remate con la zurda de Sveig! ¡Le cortaba la plata justo! ¡Cuidado que ataca el cuadro de Domai! ¡El corte provisorio de Italo Milen! ¡Lo despeja bien! ¡A ver si que gana el rebote de Martín Vargas! ¡Lo corta bien Vargas! ¡Vargas el toque para Sveig! ¡Que ingresa al área! ¡Puede sacar remate! ¡Sveig! ¡Vargas el toque por la banda derecha buscando al Nico Arancilla! ¡Buena jugada que es eso para el Nico Arancilla! ¡Para él! ¡Leandro Vargas! ¡Cuidado el toque largo! ¡Buscando! ¡Ah! ¡La antecuna de 1-15! ¡Pedros y Fuentes! ¡Vamos a ver el capital o Miller! ¡Va a lo largo de Miller buscando la ofensiva! ¡A ver si diga más suelto de cabeza! ¡Muy bien! ¡La tiene el cuadro de Valle! ¡La antecuna número 17! ¡Luis Pérez Duque! ¡El toque de Luis Pérez buscando por la banda derecha! ¡Cuidado que pisa el área! ¡El cuadro de Valle! ¡El centro de Fenolio! ¡Lo cortó bien! ¡Vergara! ¡La tapada del Chino Aravena! ¡Vadie va un toque con la torre por la banda derecha! ¡Va a sacar centro de la torre! ¡Arriba todos! ¡Arancilla de cabeza! ¡La torre avanza a bajar a Metro! ¡La torre! ¡El remate se va fuera de la cancha! ¡Pero vale por intentar! ¡Pero ver aparecer al Rocha que compra así! ¡Palestino Curicón todos lados! ¡El balón largo del Rocha buscando a Smek! ¡Smek el primero! ¡Smek el fin! ¡No sabe! ¡La tapada del arquero Mauro Pizarro! ¡Este partido hay que tomarlo con mucha seriedad! ¡Ataque al cuadro de Valle! ¡Lo cortaban! ¡Oh! ¡Pero bien! ¡Cuidado! ¡Se nos falta la pelota! ¡Muy bien el arquero! ¡Es algo! ¡Toque de Basualto! ¡Surge Basualto para el centro de la cancha! ¡Van un buscando Martín Vargas! ¡Pisa en el Chico Vargas! ¡El remate de Vargas! ¡El cuento corto! ¡La maneja Terry! ¡Bastea Muñoz para Cuadro Portionex intenta centralizar! ¡Avanza el Terry! ¡Se quiere meter al área! ¡El Terry! 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 ¡Le cortó justo! ¡Van un largo buscando a Monsalve en el área! ¡Monsalve! ¡Cuidado que quieren buscar a Fenorio! ¡Fenorio! 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 ¡El centro del Rocho Alibales! ¡Todos arriba! ¡Se nos suelta la quiero pegar! ¡El rebote! ¡Monsalve! ¡Van un largo buscando a Carlos Matías! ¡Se pega a Edo! ¡A buscarle el Chipor! ¡La puede ganar el Chipor! ¡Uy! ¡Lo cortó! ¡El reloj! ¡A tiro libre para el cuadro de Provincial de Valle! ¡Todos arriba! ¡Cuidado con la cabeza! ¡La tapada del Chino! ¡La vera! Davis. Giovanni Davis. La maneja al cuadro de Provincial de Valle. Todos están por la mano derecha en territorio ofensivo. ¡El centro! ¡Se le suelta la pelota! ¡Se la perdió! ¡Se la perdió el delantero de Valle! ¡Juega a la Chiporro! ¡Solo contra el mundo! ¡La tiene Svec! ¡Svec el taconazo buscando a Monsalve! ¡Buena jugada que hizo para él! ¡Monsalve! ¡La tiene Monsalve! ¡Monsalve que se entretene con la pelota! ¡Muen pase para Svec en el área! ¡El Chiporro! ¡No está en la tapa del arquero Pizarro! ¡Svec de cabeza! ¡Buscando al Conejo! ¡El Conejo! ¡La recupera el D para tirar el Chiporro! ¡El remata con la suda de Svec! ¡No te va a la tapa del arquero Pizarro! ¡Gol! 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 ¡Lo anuló! 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 ¡Atentos muchachos! ¡Cuidado que está Fenorio en el área! ¡Fenorio! ¡Gol! ¡No! ¡Perdón! ¡Yo pensé que era Gordo Valle! ¡Dos!